Hola corazones, nuevamente estamos aquí y nuevamente vamos a tejer corazones. No van a ser en tercera dimensión, van a ser planos que nos van a servir para aplicarlos a nuestros tejidos, a diferentes tipos de tejidos. Vamos a tejerlos en tres tamaños que va a ser el mini, el chico y el mediano. Y para eso voy a utilizar gancho del 2,5 y estoy utilizando hilaza sinfonía. Bien, los que tengo de muestra están tejidos en hueso, orquídea y ahorita les digo el otro. Y el último está tejido en color rosa. Los que voy a tejer con ustedes, voy a empezar con el mini y voy a tejerlo en verde niebla. El siguiente lo voy a tejer en rosa tierno. Y por último el mediano lo voy a tejer en agua fuerte. Vamos a comenzar, se me olvidaba, de material solamente vamos a requerir el gancho y las tijeras. Vamos a comenzar con el pequeño, con el mini, perdón, como ya hemos dicho. Este es el verde niebla. Vamos a iniciar como si fuéramos a hacer un anillo mágico. De hecho la base del centro es un anillo mágico. Empezamos, hacemos el nudo corredizo. Apretamos y vamos a tejer una secuencia. Aquí es muy importante que sigan la secuencia para quien tenga la forma. Vamos a tejer dos cadenas. Ahí está, una y dos. La primera y la que sigue. Y vamos a tejer dos puntos altos. Puntos altos, entonces tomamos una lazada. Abrazamos el anillo. Y vamos a pasar en dos tiempos. Uno. Y dos. Y volvemos a repetir lo mismo, van a ser dos puntos altos. Uno. Y dos. Continuamos con dos medios puntos altos. Igual tomamos la lazada. Abrazamos en lo que es el anillo. Y en lugar de hacer dos tiempos, vamos a pasar a través de estas tres hojales. Vamos a pasar nuestra hebra. Y volvemos a hacer lo mismo. Tomamos la lazada. Y pasamos en un solo tiempo. Ahora, el que sigue va a ser otro punto alto. Uno. Y dos. Es en dos tiempos. Y volvemos a repetir la secuencia. Que va a ser dos puntos. Volvemos a repetir. Dos medios puntos altos. Y continuamos con dos puntos altos. Si se fijan, se repite la secuencia en forma espejo. Para poder tejer nuestro corazón. Cuando me refiero a espejo, es que realmente que nos quedan las dos partes. E iniciamos con dos puntos altos. Dos medios puntos altos. Un punto alto que marca la parte central. Y volvemos a empezar como si fuéramos en reversa. Dos medios puntos altos. Y dos puntos altos. Terminamos con dos cadenitas. Uno. Dos. Cerramos un poquito. Y termino mi corazón de tejerlo. Con un punto raso. Un punto raso es... Saco un ojal. Y ese ojal lo meto directamente en nuestro ojal de origen. Bueno. Nuestra cadenita. Ahí está. Y ahora sí. Lo único que nos queda es con nuestra hebra. Jalamos. Esta hebra inicia. Jalamos y apretamos. Ya tiene la forma. Lo único que nos queda es cortar la hebra. Aquí hay una aclaración que debo de hacer. Si ustedes la aplicación la quieren poner para coserla. Hay que dejar larga la hebra. Si no la quieren dejar larga. Bueno. Si lo que necesitan es para que quede colgando la pieza. O algún otro tipo de aplicación. Ustedes ya decidirían si dejar la hebra larga o no. Y si la van a dejar corta o al ras. Simplemente ocultamos en la parte de atrás nuestra hebra. Y cortaríamos excesos. En este caso yo como si las voy a utilizar más adelante. Voy a dejar la hebra un poco más larga. Zafo. Y ya nada más. Aprieto. Y aquí para evitar que se vaya a zafar algo. Hago un nudo. Y ya. Yo ya decido para qué. Voy a utilizar mi corazón mini. Vamos a tejer ahora el pequeño. Iniciamos exactamente igual. Aquí ya inicié el anillo. El primer punto. El primer. La primera cadenita. Y vamos a tejer dos cadenas. Y vamos a tejer. Tres puntos altos. Una vez tejido los tres puntos altos. Vamos a tejer cuatro. Medios puntos altos. Recuerden que ese es el que pasamos en un solo punto. A pesar de que agarramos la lazada. Y pasamos nuestra hebra a través de esos tres. A través de esos tres ojuales. Aquí como ya se empieza a hacer muchas puntadas. Podemos recorrerlo poquito. Lo que sigue vamos a hacer tejer es un punto alto. Y nuevamente vamos a tejer en espejo esta secuencia. Entonces vamos a tejer cuatro medios puntos altos para terminar con tres puntos altos. Ahora sí. Ya terminamos la secuencia. Aquí ya terminamos con los tres puntos altos. Vamos a tejer dos cadenitas. Ahí va. Ahí está ya una. Vamos a tejer la segunda. Que no se nos hace el gancho. La segunda. Cerramos un poco. Y terminamos nuestra pieza con un punto raso. Un punto raso es uno. Y paso directamente. Y termino. Recuerden con nuestra hebra inicial. Jalamos para ajustar. Y corto mi hebra. Igual yo insisto aquí es. Si ustedes la quieren larga o corta. Es de acuerdo para que lo vayan a utilizar. Saco mi hebra. Y ahora sí. Termino de apretar. Porque si no. No va a poder apretar correctamente. Cómodamente. Y aprieto. Aquí les puede costar un poquito de trabajo. Pero le damos forma. En el caso de que se haya deformado. Aquí. Ya nada más. Falta un poquito. Ahí está. Y simplemente hacemos un nudo para asegurar nuestra pieza. Y ya lo reservamos. Y estaría lista. Nuestro corazón pequeño. Ahora vamos con el mediano. Vamos a iniciar igual con el anillo. Ya lo comencé. Y en esta ocasión vamos a tejer tres cadenas. Ya tejí una. Dos. Y tres. Aquí vamos a una variación de puntada. Vamos a tejer. Tres puntos altodobles. Cuando en un punto alto. Tomamos una lazada. En el doble tomamos dos. Entonces aquí en el gancho tenemos. Una, dos, tres. Más aparte. La que vamos a tomar. Abrazamos el anillo. Y entonces vamos a ir pasando de dos en dos. Ahí va. Una, dos. Y tres movimientos. Entonces volvemos a agarrar. Una, dos. Abrazamos. Y repetimos. Vamos a agarrar de dos en dos. Y vamos. Una. Una, dos. Y tres. Estos en tres movimientos. Que llegamos tres. Nos falta una más. Una vez terminados esos tres. Vamos a tejer. Vamos a volver a agarrar una lazada. ¿Por qué? Porque vamos a tejer cuatro puntos altos. Que recuerden que es este. Es en dos movimientos. Uno. Y dos. Y vamos a repetir esto cuatro veces. Una vez que tengamos esos cuatro puntos. Vamos a tejer otro punto. Otro punto alto doble. Entonces volvemos a tomar nuestras dos lazadas. Y vamos a repetir los tres movimientos. Y volvemos a hacer la secuencia en espejo. Vamos a tejer cuatro puntos altos. Y continuamos una vez tejido esos puntos altos. Con tres puntos altos dobles. Una vez terminados los tres puntos altos dobles. Vamos a tejer tres cadenitas. Ahí va. Dos. Y tres. Y cerramos con un punto raso. Aquí yo ya corté la hebra. Y jalo. Y termino de ajustar la hebra inicial. Aprieto, 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 aprieto. Y listo. Y esto igual lo único que hago es asegurarlo con un nudo. Y recuerden que yo estoy dejando las hebras lagas. Pero porque las voy a utilizar más adelante. Como aplicación en algún otro proyecto. Y ya estaría listo nuestros corazones. Espero que les haya gustado este video. Y recuerden que si les gustó. Denle like y suscríbanse. Y si ya se suscribieron. Denle un click en la campana de notificaciones. Nos vemos para la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete!